Hola, soy Paula Calderón, académica del Centro de Estudios Juáricos de la Universidad de Chile. Y en este día del libro los quiero invitar a leer un texto de Hans Jonas que se llama El principio de la responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Este libro que me ha acompañado en estos días de cuarentena es ideal para tratar de entender cómo ser responsables en nuestra época actual, sobre todo producto del abismo que surge entre nuestra capacidad de pensar y el desarrollo de la ciencia y la técnica moderna. Un libro excelente para leer en estos días de cuarentena para que comprendamos cómo se puede ser responsable no solamente hacia el presente sino que también hacia el futuro, producto de nuestra época técnica. ¡Gracias!